Música Especiales de Samacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá Estamos en el Festival Internacional de la Cultura, quien ha llegado a Samacá En esta ocasión vamos a presentarle las danzas de Argentina, como país invitado También estuvo Chile y también México, pero por hoy disfrutemos este bello espectáculo que nos trajo Argentina Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo han estado? Bien Bueno, en contados instantes estará acompañando el señor alcalde que está en una reunión muy importante Pero en contados instantes estará acompañándonos en este evento Como en la presentación del Padre Foclórico Independiente de INVE de México Viene la presentación del Padre Foclórico Independiente de INVE de México Vendrá también su banda acompañante Ante todo, reitero mis agradecimientos, señor alcalde por haber tenido en cuenta Al Festival Internacional de la Cultura, al doctor Juan Carlos Granado Becerra Que ha tenido la gentileza de invitarnos, de traernos acá De todas formas, bienvenidos a la presentación del Padre Foclórico Independiente de INVE de México Un gran espectáculo En el marco del 43 Festival Internacional de la Cultura Que se realiza en el Departamento de Boyacá hasta el próximo 7 de noviembre Un agradecimiento especial al señor gobernador del Departamento de Boyacá El doctor Juan Carlos Granado Becerra Por tener en cuenta, es para acá, en este tipo de espectáculos Saludamos y le damos la bienvenida Debo un fuerte aplauso entonces A varios doctores y los representantes de Inve de México Agradecimiento especial al doctor Luis Alberto Aponte Gómez Alcalde del municipio de Zabacá La señora Marcela Latines Monroy, gestora social De la misma forma, a los honorables concejales Francisco Matamoros, Ana Florinda Chavarría, Cato Betancur José Cepeda Montañez, José Gil Espino Javier López, Sergio Dubán Ramírez, César Sánchez Carlos Enrique Sierra, Juve Ríos y Alfonso Vargas Y a todos los funcionarios de la Administración Municipal Agradecimiento especial también El ballet folclórico Independiente de INVE de México Este ballet es dirigido desde el año 2003 Por el licenciado Carlos Amir Carmelina Castellón Ha sido reconocido por su disciplina y trabajo Con diferentes instituciones a nivel estatal y nacional Al ser ganadores en diferentes concursos y eventos De trascendencia cultural Los congresos nacionales de danza Lo han galardonado en diferentes ciudades del país Dentro de estos como anfitriones del 54 congreso nacional Presentando investigaciones propias del folclor subcaliforniano En julio del año 2014 asistieron como invitados Ejecutando danzas y bailes propias del estado de Baja California Sur Al festival folclórico de provincia a provincia En la ciudad de Mérida, Yucatán Asimismo se han encargado de promover el folclor nacional Por la extensión del estado Demostrando de esta forma la cultura y diversidad De nuestro maravilloso país Hoy en día El ballet folclórico Independiente de INVE Está integrado por jóvenes entusiastas de educación media superior Y superior sin dejar de mencionar A los profesores en servicio Y profesionistas en otras áreas Que con esfuerzo, dedicación y tenacidad Demuestran al público El valor cultural de este gran país Los bailarines que nos transmiten El amor por el folclor de México En especial del estado de Baja California Sur Ellos son El ballet folclórico Independiente de INVE de México Y por favor, un aplauso bien fuerte Entonces vamos a dar inicio a este evento maravilloso Evento espectacular, fantástico Viene bailes del estado de Baja California Sur De eso estará el baile de la región de la costa Estará el baile apasionado Estará el baile de la región de la ciudad de Baja California Sur Entonces vamos a iniciar Con los bailes del estado de Baja California Sur Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hablar todos juntos! ¡Eso la hay enseñanza! ¡Y eso lo ponemos así que lo ponen en inglés! ¡Gracias! ¡Vamos a la de ellos! ¡Gracias! 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 y nos quedas y nos quedas con ti única gloria es el amor solo hablo contigo y no hay más para poder subir que no se va a solucionar de vos alcohol y que va con tu espalos a ver con tus ojos en un azul volví a reflejar y cumplió con su y la con suelo subió la mano se caía se caía con ti y nos quedas 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 con ti nunca yo que te salvo que no eres nada solo hablo contigo y no hay más y nos quedas con ti 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 ¡Gracias! 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 A continuación, entonces, vendrá el baile del Estado de Veracruz, Región del Fandango. Vendrán Limones Agríos, Chuchumbé, Aguanieves y Repique. Y otro fuerte aplauso, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a los padres del presidente de Veracruz. Estaciones pasan y los años arrepasan, memorias lindas en su existencia. Pescando y sembrando, con cera de molestido, contemplamos hoy la vida donde Chema vivió. ¡Gracias! 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 Que si vienes sola, si vienes con otro, baila en el suelo ¿Qué pasó en China? Si vienes a la visión, ellos sin su vida ¿Por qué ya no me doy? ¿Por qué tus amores? ¿Por qué ya no me doy? ¿Por qué ya no me doy? ¿Por qué tus amores? No te vienes a los dos Tú no tienes la culpa ni lo tanto que sí a la ganzería Chan de mi gusto No tienes la culpa y yo te juro, es lo que ya he hecho, no es delinuso Dice que no se siente la despedida, ni la gente no cuenta quien se despida Dice que no se siente la despedida, ni la gente no cuenta quien se despida Si tú quieres oír este zapate, ponle tu cante, ya no es del piqueteo De otro encuentro, tus ojos quisieron, yo tenía mi amistad De otro encuentro, te tengo ahora, no decías que me da, y me da de mar No sé si me abrazo, si me da de mar, no sé si me abrazo, no sé si me abrazo No sé si me abrazo, no sé si me abrazo, no sé si me abrazo, no sé si me abrazo ¡Gracias! Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso, fuerte aplauso al valerio portónico Independiente del IP de México Y vamos con otro aplauso, pero bien, bien fuerte, porque ya está el señor alcalde aquí con nosotros Y viene a continuación la intervención por parte del señor alcalde, el doctor Luis Alberto Aponte Gómez ¡Gracias! 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 Son oportunidades que la vida nos da y el Festival Internacional de la Cultura que se organiza en nuestro departamento es un buen espacio y un buen escenario para que la cultura sea fundamental en el desarrollo social y cultural de nuestras comunidades y también de poder encontrar la integración con otras culturas, con otras regiones, con otros países del mundo y que no se ha correspondido con el país de México La verdad que es de gran importancia dejar en realce Zamacán de los pocos municipios que han logrado la agenda tan importante durante estos ocho días El próximo martes también vamos a tener el país hermano de Chile y el próximo jueves de Argentina Entonces realmente pues es un privilegio para todos nosotros como zamaquenses poder disfrutar al máximo este escenario Créanme que lo digo no por variedad sino simplemente les digo muy pocos municipios en el país tienen un escenario como este donde tenemos que disfrutarlo al máximo con las comodidades, con la acústica y realmente también agradecerle a la Secretaría de Cultura del Departamento al Fondo Visto, al doctor Marcos Espinosa al maestro Ricardo Bautista, un gran amigo que ha sido fundamental para que Zamacán se tuviera en cuenta en todos estos procesos Hoy esta delegación de México va a estar aquí hospedada en uno de los hoteles del municipio y les vamos a compartir la gastronomía nuestra Todo esto también genera una dinámica importante en el desarrollo económico de nuestra comunidad, de nuestro territorio Así que bienvenidos, que sigamos disfrutando Vamos a estar martes, jueves al máximo con estas actividades Ya con eso lo estamos evaluando también para el próximo 13 de noviembre tener otro evento El 20 de noviembre ya está confirmada aquí la presencia de Dios Uno de los peores humoristas del país Boyacense de RCN Radio de la Luciérnaga Viene el 20, viernes 20 de noviembre y el 27 vamos a hacer un intercambio con el municipio de Tocantipá donde viene la banda infantil y juvenil a un concierto aquí donde por iniciativa de la Secretaría de Cultura de Tocantipá traer a los niños para que conozcan el auditorio conozcan nuestro municipio porque realmente hemos hecho una alianza importante con ellos y realmente queremos nosotros contribuir también en ese intercambio cultural Todo esto se hace pensando en el desarrollo de nuestra comunidad A ustedes gracias por venir A la delegación de México Música en vivo 25 artistas aquí en Tarima Es un bonito espectáculo que hemos venido observando Entonces realmente es un esfuerzo grande que hace el municipio que hace la administración municipal de tener este tipo de eventos Vean Hoy Samacá los niños están en Sojarubín con sus padres de familia Hoy nosotros estamos aquí en este lugar compartiendo, enriqueciendo nuestro intelecto también compartiendo nuestras tradiciones nuestra cultura conociendo la diversidad del mundo donde en un mundo globalizado tenemos que los hamaqueses están a la par de estas oportunidades y de estos intercambios que hace el departamento La verdad que para nosotros como samacéses es un privilegio que en el marco del 43 a.o. Festival Internacional de la Cultura seamos protagonistas Ayer leíamos en medios de comunicación como nuestro municipio en noticia en torno a estas actividades donde realmente lo único que nosotros hacemos es colocar toda la voluntad la gestión el corazón y la mente por este propio municipio que se llama Samacá Ahí vamos alonando impulsando trabajando y a ustedes el próximo martes vamos a tener igualmente es otro valente importante de Chile este es se llama Ningüen Ningüen grupo a nivel libre con clórico de Chile y el 5 vamos a tener Lazos de Amistad y Argentina son grupos de gran trayectoria hoy le corresponde a un país de México que también nos une la tradición un país como México en extensión en área un aliado comercial importante uno de los países más importantes de América Latina como México y realmente poder compartir con ellos todo este control es muy importante a todos bienvenidos y a ustedes igualmente un honor muy amables a todos bueno continuación vendrán los bailes del Estado de Nueva León vendrán los relojes Evangelina Rodrigo y Péskito y vamos a dar un fuerte 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 aplauso para el Juan Pablo para el Juan Pablo ¡Gracias! 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 Música 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 lindo, de verdad que debemos de agradecerle a este extraordinario palet que tiene mucha energía, bastante alegría y zapateo tradicional también de México los movimientos rítmicos, la excelente coreografía su ropa también característica de México la chamarra, las pantas largas y los gritos, llamando la alegría fuerte, fuerte el aplauso entonces para el manejo autónomo y el representante de mi cariño A ver si puedo agarrar a ver si puedo agarrar a ver si puedo agarrar a una joyita del mío A ver si puedo agarrar a una joyita del mío a ver si puedo agarrar a ver si puedo agarrar a una mala manera A ver si puedo nadar a una paloma bandera Ay, la, 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 la Yo soy un caminacío y arrojo una motadera A ver si puedo nadar a una paloma bandera Yo soy un caminacío que me la vengo a llevar Yo soy un caminacío que me la vengo a llevar Avísele a su marido que me la vengo a quitar Avísele a su marido que me la vengo a quitar Yo soy un gran viernes y yo que me la vengo a llevar Avicéme a su marido que me la venga a gritar ¡A ver! Porque la carreta no quiere para ¡Gracias! 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 Señor Alcalde, permítame entonces al valer es fotógrico, independiente del IPD médico para dar un reconocimiento bien especial y a la foto con el señor Alcalde acá del bello municipio de Zamacá. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces realmente nosotros aquí, todas las fiestas que se hacen en nuestro municipio siempre tienen que estar en mariachi, la música norteña, la música de ustedes, y ustedes allá me imagino que la cumbia. Y aquí tenemos la carnaña, ¿ya lo han visto? ¿Lo han escuchado? La música carnaquera. Bueno, ¿pero la cumbia sí? ¿Va llenando? Muy bien. Bueno, de verdad, gracias por venir y bienvenidos a Zabajá. Igualmente les compartimos a ustedes este pan típico de Zabajá. Lo llaman el milagroso, porque a donde vamos siempre nos traemos las noticias los gobernantes, los amigos como ustedes, y se quedan a volver, pero es que ven de un sitio. Gracias. 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 Sí, señor. Allá le dicen presidente, aquí le decimos alcalde. Bueno. Fuerte la prauza, señor alcalde, también, a la sendora del ayuntamiento. Finance lo ha sido a don Olmedo, ese dito. al licenciado Carlos Camila Carmelina Castellón también y a todos estos muchachos extraordinarios, estas reinas también a estas princesas que me han acompañado en el día de hoy, fuerte fuerte el aplauso para él con todo el independiente y que se den aquí Gracias por ver el video